Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Iván Arriaga y bienvenidos a un nuevo video de Auto México. El día de hoy voy a tocar un tema que sí, al igual que a ustedes, a mí también me preocupa, y es el incremento en el precio de la gasolina. Durante los últimos años hemos visto que los precios del combustible han ido en aumento, por lo que se ha vuelto un factor muy importante a considerar en la compra de tu próximo vehículo. Y aunque se ha mantenido estable en estos meses e incluso más bajo que el año pasado, no dudamos que el precio vuelva a subir. Es por eso que a continuación te presento el top 10 de los autos más eficientes en consumo de combustible de México. Antes de comenzar, tienes que saber que esta información ha sido sacada de los sitios oficiales de cada marca, y que hay algunos factores que intervienen directamente en el consumo de combustible de tu auto, tales como la altitud sobre el nivel del mar, tu forma de manejo, cuántas personas llevas, o la calidad de gasolina que le estamos poniendo. Número 10. Chevrolet Beat. En el número 10 no nos decidíamos entre el Chevrolet Beat o el Chevrolet Spark, y es que ambos otorgan un rendimiento de 20.7 kilómetros por litro. La diferencia es que el primero cuenta con un motor 1.2 litros con 81 caballos de potencia y un precio de entrada de $156,600 pesos, mientras que el segundo integra un motor 1.4 litros con 98 caballos y un precio de $183,700 pesos. Ya está en ti decidir cuál se queda con el puesto. Número 9. Peugeot 208. Este francés ofrece una versión desde $299,900 pesos, que otorga un rendimiento de hasta 20.8 kilómetros por litro. Esto es gracias a un motor de 1.2 litros turbo con 110 caballos de potencia. Sin duda, una de sus mayores ventajas es su diseño sólido, deportivo y refinado, invitando al conductor a ponerse al volante. Número 8. Renault Quid. Este pequeño de la marca francesa ha dado mucho de qué hablar. Ofrece 21 kilómetros por litro gracias a un motor 3 cilindros 1.0 litros con 66 caballos de potencia. Su precio inicial es de $168,900 pesos y con él logrará salir de lo cotidiano, gracias a sus imponentes y robustas formas rectangulares. Número 7. Toyota Prius. El tradicional híbrido de la marca no podía faltar en este listado, gracias a su mecánica probada con motor eléctrico y máquina de gasolina de 1.8 litros. Ambos generan una potencia total de 121 caballos. Cuesta $406,400 pesos y entra en un rendimiento de 21.1 kilómetros por litro. En el número 6 encontramos el Suzuki Swift. Y es que no podía faltar este renovado y divertido hatchback, que emplea el mismo motor que su hermano menor Ignis. Uno de 1.2 litros con 82 caballos de potencia que entrega hasta 22.2 kilómetros por litro. Lo podemos encontrar desde $244,990 pesos. Número 5. Dodge Attitude. Todo un veterano y conocido por muchos por el buen rendimiento. Este sedán con motor 3 cilindros de 1.2 litros con 76 caballos de potencia otorga 23 kilómetros por litro, solo con caja manual. El precio en versión básica es de $198,400 pesos. Número 4. Ford Fusion Híbrido. Así es. Este longevo producto nada barato, por cierto, ya que lo encontramos por $668,900 pesos, otorga nada más y nada menos que 25.6 kilómetros por litro. Gracias a la mecánica híbrida con motor a gasolina de 2.0 litros de 4 cilindros y otro eléctrico, la potencia total es de 188 caballos y transmisión CVT. Número 3. Kia Niro. Esta SUV híbrida coreana que encontramos desde $565,900 pesos, otorga 26.9 kilómetros por litro. Gracias a un motor 1.6 con 103 caballos de potencia y uno eléctrico de 43 caballos, dando un total de 146 caballos de potencia. Ambos dependen de una transmisión de doble embrague de 6 velocidades. Número 2. Hyundai Ioniq. Una de las mejores opciones de este listado es este sedán híbrido, que está disponible con un motor 1.6 litros de gasolina acompañado de uno eléctrico. La potencia es de 147 caballos. Su precio, $451,900 pesos y un consumo de 28.3 kilómetros por litro. Número 1. Ahora se estarán preguntando cuál es el número uno de nuestra lista. Pues bien, Honda no se podía quedar atrás con el Insight. Este híbrido que está en su tercera generación otorga 31.5 kilómetros por litro. Utiliza un tren motriz de 1.5 litros con 107 caballos y un par de motores eléctricos que generan en total 151 caballos de potencia. Este japonés lo podemos adquirir por solo $592,900 pesos. Amigos, es todo por este video, pero ya saben, denle like, suscríbanse a nuestro canal y entren a nuestra página automéxico.com, donde encontrarán noticias, tips, listado de precios y una gran variedad de autos semi nuevos de las mejores marcas en venta. También escriban en los comentarios si tienen alguno de estos vehículos y qué kilometraje les da. Yo soy Iván Arriaga y nos vemos la próxima.